Te contra los convoyes fascistas. Para ya que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más. Me equivoqué. ¡Baaaa! ¿Qué onda perrinis aquí en Metrazo? Bien. Veremos qué pendejada nos sale aquí abajo. Esta de la verga todo XD. ¡Baaaa! Una vez tuvimos un incidente. Lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha. Pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate. Puede pasar de todo. ¿Una luz? Ahí tiene que ver a alguien. Colocada con él. ¡Bam! ¡Ladlas con fuerza! Vi claramente que le di en una nalga XD. ¡Vendemos que se vea! ¡Allá vamos! ¡Cúbrete tras el blindaje! Pero de qué pinche blindaje hablas pendejo XDDDD. Esta verga no tiene donde cumplirse. ¡Suscríbete! ¡Avá! ¡Avá! ¡Cúbrete tras la cuerda! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! A su poca madre, y si mejor con todo lo que nos dispararon, fueran a matar esas pinche ratas gigantes en lugar de dispararnos XD. ¡Agárrate! ¡La cochera! Me han hablado mucho de este sitio, así que es esto. Mejor me saco el escopetazo, por si las cacas XD. ¿Pero qué verga fue eso XDDDDD? ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Gracias! Este pendejo nos metió en el culo del mundo XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue a la verga todo! ¡No mamesxdddddd! ¡Qué pinche miedo xdd! Tras la muerte de Pavel me quedé solo. Tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con Ulma y él me llevaría hasta Polis.